Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Prenden fuego a dos buses del SITP en medio de fuertes disturbios en Bogotá. Las imágenes son impresionantes. Durante las últimas horas se presentaron varias alteraciones luego de una larga jornada de protestas. La Secretaría Distrital de Gobierno, el primer hecho se registró en la localidad de Usman, en el sur de la ciudad, En el barrio Santa Librada de la localidad de Usman, unos hombres prendieron fuego contra un bus del SITP. En pocos minutos los bomberos atendieron la emergencia. El otro bus fue afectado a la altura de la localidad de Kennedy. El gobierno ha garantizado la protesta y la manifestación pacífica como corresponde, y como está establecido en la Constitución colombiana. Indicó hoy el ministro de Defensa, Diego Molano. Insiste en que las manifestaciones sean pacíficas. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.